Seguimos hablando, seguimos complaciendo pedidos. Este tema se lo vamos a dedicar a todos los que tocan la guitarra. A ver los que tocan la guitarra, que levanten la mano. Varios guitarristas tenemos esta noche. Muy bien, para todos ustedes el lucimiento instrumental de los hiracundos, el lucimiento de Febro en los arreglos musicales para este título. Sinfonía número 40 de Mozart en sol menor. Juan, en la batería, se encarga de dar los compases iniciales. Juan, en la batería, se encarga de dar los frutos musicales. Juan, en la batería, se encarga... Se encarga de dar los que a ella mientras tengan mucha gracia. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video